Leer puede cambiar la vida de una persona. Y para comprobárselo, acompáñeme a ver un cambio literal. Marisol Gassé es egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Fue becada por el British Council de Royal Academy of Dramatic Art de Inglaterra. Ha colaborado en más de 15 cortometrajes y ha realizado producciones cinematográficas independientes. Desde 2005, integra el programa de radio, de noticias y falsa política, El Hueso. Con más de 50 puestas en escena entre teatro y cabaret, ya sea como productora, directora, dramaturga y actriz, ella y su compañía Las Reinas Chulas han dado miles de funciones en la República Mexicana y en el extranjero. Como empresaria, también dirige y administra el Teatro Bar El Vicio, la sede del Festival Internacional de Cabaret. Creo, sin duda alguna, que el que me hizo como un gran marcaje personal en la vida, que me marcó, que me nutrió, fue El Primero Sueño de Sor Juana. Primero Sueño es el poema más importante, según la crítica, de Sor Juana Inés de la Cruz. De acuerdo al testimonio de la poetisa, es la única obra que escribió por gusto. Fue publicada por primera vez en 1692, como parte del tomo primero de las obras completas. Es el más largo de los poemas sorjuaninos, cuenta con 975 versos. Al cielo encaminaba punta altiva de vanos obeliscos, escalar pretendiendo las estrellas y bien sus luces bellas siempre rutilantes, que de lo único que está hablando es de cuando tú volteas y miras a la luz, la luz que es lo que te da en el reflejo. Su tema es sencillo, aunque presentado con una gran complejidad. El argumento, el potencial intelectual del ser humano, es recurrente en la obra de Sor Juana. El poema comienza con El Anochecer y el Sueño de la Naturaleza y del Hombre, donde el alma abandona el cuerpo al que otorga un marco onírico. Me empoderó muchísimo y además me enorgulleció profundamente y me hizo reflexionar acerca de las posibilidades de las mujeres de ser exitosas, de tener el mismo puesto, de ganar lo mismo. Después ya de entender como el abismo y de aventarte a un libro tan profundo como El Primero Sueño de Sor Juana, fue como reinventarme. Sor Juana Inés de la Cruz fue una religiosa y escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. Cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa. Por la importancia de su obra, recibió los apodos del Fénix de América y la décima musa. Leer una poesía, no sé si te ha pasado, que de repente lo lees y dices, yo lo hubiera querido decir igual, y Octavio Paz me lo ganó. Soy Claudia Marcuchetti y esto fue Un Cambio Literal.